Juan Antonio Braque es mi nombre y yo también exijo que acabe de una vez la sociedad cubana de permitirse de ser libres, de que podamos atender a nuestros ancianos que están desamparados como pensiones, películas que alcanzan para vivir, la gente tenga un salario que sea digno puedan ir a una esquina y encontrar en una bodega lo que encontraban hace unos años que desapareció y siempre desapareció para siempre que los niños en la escuela no le estén diciendo cómo tienen que pensar que los artistas, ilustradores, intelectuales no tengan un comisario en la unidad ni cualquier otra institución, investigando lo que escriben y llevando las reuniones para después decir que tienen que ser sancionados y que no pueden agregir a un congreso o publicar sus obras yo también exijo que la poesía se corte de una forma decente que deje la violencia, que deje abusar contra las mujeres yo también exijo que para los desalojos los humanos que viven en otras, que son nacidos, no pasados que se han reemplazado buscando prosperidades y la solución de sus problemas a provincias más occidentales yo también exijo que los orientales y los occidentales sean tratados por el vuelo yo también exijo que la gente que ha sido encarcelada por delitos que nunca han cometido porque se sospecha que algunos días cometerían cuando las leyes de peligrosidad se han liberado inmediatamente yo también exijo que se acaben de ratificar todos los protocolos y todos los pactos internacionales que Cuba ha firmado solamente para beneficio de su propaganda y que nunca ha ratificado para no tener que ponerlo en práctica en su constitución ni en sus leyes internas yo también exijo que se asfira el protocolo adicional del pacto contra la tortuga que Cuba firmó pero nunca suscribió el protocolo que le permitiría al relator especial de la tortura entrar a las presiones del país e inspeccionarlas cada vez que lo crean y no cada vez que las hayan pintado, remozado y preparado para una visita especial por parte del relator especial yo también exijo que los castros que llevan demasiado tiempo ahí más de medio siglo acaben de coger sus maletas y se vayan a donde les plazcan pero que acaben de hacerlo una vez con toda su familia si desean y yo también exijo que podamos vivir en paz y armonía todos los cubanos de su país